Se viene la canción 3 veces de Engraje así que esperamos que te guste esta vez José nos va a acompañar con la canción ahí estamos espero que te guste vamos a ver ahí que le podemos hacer pues de hecho Andy ya me enseñó las notas por ahí así que vamos a ver que sale a ver que sale porque andamos así venimos así venimos así cuando te esperaba yo que soltamente siempre te era fiel desgraciadamente todo es diferente me tope con alguien pero me chinderé el veces te engañé el veces te engañé tres veces te engañé primera por coraje la segunda por amor la tercera por placer tres veces te engañé 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 ¡Gracias! 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 Esa es lo que Andy me estuvo enseñando en el acordeón, Andy me dijo, si no Andy, como era, como, aquí le va a quedar largo, pero como me estuvo enseñando a usted, es que Andy me estuvo enseñando esa canción ahí, es que aquí le va a quedar largo, vamos a ver, si está aquí, aquí puede, aquí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver como como como, es que Andy siempre le hace ese toquecito ahí y me dijo, al final se le hace kinda, entonces él fue el que me enseñó la canción. Así le hace, vamos a ver. Cuando termin peculiar le hace así. ¿Y con una dedo nomás es? No, no con Rusia. Oiga por, oiga por hace lindo. O por veces le hago así. Es lo que antes estaba enseñando, que casi nada Pero la verdad que es una canción muy bonita Ahí pues que, lástima, lástima Que uno pues no pueda exactamente esto Y porque también el acordeón está como Como grandecillo, o sea, como pequeño Más que todo, entonces le falta una octava Ahí verdad, para poderle hacer más Pero igual, si está bien Para Andy está bien, para Andy Yo porque esta canción, cuando Marlon me dijo Voy a cantar esa canción, dije, pues ya está original Para hacerla en la canción Ahí pueden comentar que tal les pareció Yo sinceramente creo que mi voz Al principio creo que se escucha bastante baja O sea, o quizás no se escucha mucho Porque, bueno, ahí me quedo un poco bajita Y también como hay que cantar un poco fuerte Pero mi voz no es para, para como decir Ser una voz tan fuerte, tan potente Y no que es una voz ¿Por qué les digo? ¿Para qué les cuento? Sí, pero igual ahí sabes Pero sí, creo que ahí se va Más o menos, ¿qué te pareció a vos? Yo, la verdad que... ¿Qué te pareció? Pues ahí está La gente ahí que nos diga ¿Qué les parece? Pues Andy por ahí Si quiere, ahí pueden comentar Andy se quedó Porque esas son de las que Andy dice Que no le gustan También Ever dice Que no le gustan mucho Porque a mí sí me gustan las canciones A mí me gustan esas que son Ya me voy, ya me voy para la playa Esa no es, es esta vez Oigan, oigan, esta canción le dicen Cuidado con el barrio Esta es la canción, le dicen La canción del coco Dicen Este es el coco, el coco no, el coco no No te me sueles al coco no El coco, el coco no, el coco no Bueno, hacete que... No, mira, te voy a quitar la palabra Pero ahí pueden decir O pueden comentarnos Y pues, a mí me pareció Algo más o menos O si quieren que practiquemos Hay algunas cancioncillas Con el acordeón Y pues, nada más Que usted salga tocando el acordeón Y pues, nada más Nosotros dos aquí O seguimos con la guitarra Vamos a ver Algunas que otras Algunas que otras No, yo aquí en eso Dijeran por ahí Aquí no como nada No como Ni la guitarra tampoco Por la guitarra Todavía se al menos Me acompañan Entonces retiro lo dicho No, pero igual Si la gente a él le gusta Y quiere alguna canción por ahí Y me debe ser Entonces dejo mis palabras Ahí, ahí Nos hacemos Bueno, entonces creo que Nos vamos a ver Un próximo Vídeo Ah, y eso por qué Marley Después de tener una plática Después de tener una plática Uy Después de tener una plática Y después con Marley Eso Fuera de cámara Fuera de cámara Fuera de cámara Ok, así que esperando Que les haya gustado Esta canción Y pues Marley Por ahí Pues como decimos Andamos un poco maligas Y Marley Un poco Maldene grande Pero ahí Para todos ustedes Con mucho cariño Desentonada Perse Así que En la próxima serie Vamos a llevar muchas canciones Muy bonitas por ahí Así que no se la pierdan Y pues gracias Por estar pendientes De estos videos Y por su bendición Y después de tener una plática No se la pierdan No se la pierdan No se la pierdan